¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal y estamos en el mapa de Chalet jugando un poquito con Zornom y bueno, parece ser chavales que, bueno, hay varios españoles en mi equipo, puede ser, no tengo ni idea, la verdad pero sí, por lo que he estado hablando con uno, diría que el VGL es el español, la verdad que bastante, bastante bajo, sinceramente así que, no, vamos a ver qué tal sale, la verdad, en serio, me tengo que editar el Skull ya en la Zornom, ¿eh? no me, no me mola nada, sinceramente vale, pues vamos a jugar gente en... vamos a jugar gente en la zona de Biblio, yo creo, ¿eh? vamos a jugar un poquito de Arecibo, la verdad, a ver qué tal sale sí, te escucho, tío, ¿a mí me escuchas? no me escuchas, ¿no? tengo cuidado del micro, tío tengo, tengo, bug, el micro se complica, la verdad vale, perfecto, pues vamos a ver qué podemos hacer, gente vamos a darle caño un poquito vamos a ver qué podemos hacer, sí vale, perfecto ¡hostia! vale, perfecto pues mira, parece ser que tenemos aquí varios españoles la verdad que bastante bajos, así que, oye por mí perfecto, sinceramente perfecto voy a poner esto aquí abajo por si me entra es que tengo miedo, gente, de la ventana aquí detrás vale ¿ha entrado? vale perfecto perfecto, vamos a aguantar aquí tenemos aún en la ventana lo tenemos, ¿eh? en principio ¡no! la he dejado tocada, tío, la he dejado bastante tocada mira, no sabía que el pavo podía suponer que estuviese ahí tumbado de hecho, ah, me vio antes de entrar, vale me vio antes de piquearme, vale perfecto pues por eso, por eso, la verdad estoy jugando con la mira punto rojo en el arma de Zorn pues yo que sé, para probar un poquito y tal y... y nada, chavales la verdad que bastante, bastante bien pero bueno sinceramente, a vosotros os está molando Zorn, gente porque la verdad que a mí sí, ¿eh? sinceramente el arma principal me gusta bastante sé que es cierto que la cabencia que tiene es un poquillo lentilla y demás pero no sé el sonido, el daño la verdad que está bastante, bastante guapo, tío está bastante, bastante guapo, la verdad la habilidad no la termino de pillar mucho la verdad que no suelo hacer mucho con la habilidad pero sinceramente estoy haciendo alguna que otra cosilla con el arma la verdad que me mola bastante sinceramente a ver, es que Biblio, tío es una zona complicada para defender es una zona complicada para defender de hecho es para llevarse unas cuantas kills rápidas e irte para abajo, rotar porque si te quedas ahí te van a comer entre bueno, por muchos sitios realmente, ¿no? te pueden comer desde el principal te pueden comer desde las carayas azules te pueden comer desde el propio Biblio te pueden comer desde muchísimos sitios diferentes la verdad y como digo, es complicado de tu juego sinceramente defenderlo buen tiro, sí señor nice qué bueno pues bastante, bastante bien, gente eso es primera rondita bastante, bastante bien la verdad que no sé vosotros, chavales pero yo estoy bastante bueno bastante motivado lunes por la mañana bastante, bastante nice, la verdad así que nada sinceramente, como digo estoy jugando no Bart no, perdón vamos un poquito a esto me voy a poner mira me voy a poner puñadura vertical la verdad me voy a poner puñadura vertical voy a ponerme sí, voy a seguir con la mira punturo tío, yo que sé por probar algo la verdad y me voy a poner alambre sinceramente porque es que no estoy haciendo absolutamente nada pero bueno vamos a ver qué tal la verdad es que no suelo utilizar mucho los escudos desplegables para mi forma de jugar y tal así que siempre prefiero utilizar alambres de espino gente ya sabéis que un like y una suscripción te agradece muchísimo así que nada vamos a jugar un poquito por la parte de atrás yo creo vamos a ver si podemos hacer alguna que otra cosilla sinceramente así que vamos a ver qué tal vamos a reforzar aquí vamos a reforzar también trampillas y vamos a darle caña amigos venga va vamos allá perfecto vamos a coger los chalequitos ya que tenemos un golpe en nuestro equipo perfecto bonito como me molaría que Thor tuviese granas de impacto molaría bastante la verdad vamos a reforzar la trampilla gente que si no se queda sin reforzar que nunca nadie la refuerza sinceramente y eso me toca bastante la polla perfecto vamos a reforzarla que vamos a empezar a poner trampas gente donde podemos poner trampas a ver yo creo que las vamos a poner para atrás las vamos a utilizar como alarmas realmente así que vamos a ver qué tal vamos a poner una trampa aquí vamos a poner otra aquí mira hay ya alambres aquí perfecto vamos a poner alambres en la zona de azules rápidamente aunque ya ya pues ponemos más sinceramente perfecto está ruseando vale perfecto ojo porque en el momento que tonela esta ya sabemos que hay gente por aquí perfecto garra activa ok vamos a aguantar amigos vamos a aguantar y vamos a ver qué podemos hacer podríamos irnos a remear un poquito pero sinceramente se complica vamos a ver un poquito de cámara a ver cómo está el tema vale parece ser que hay gente fuera de principal perdón nadie ok vale perfecto hay gente fuera de galaje tengo miedo que estén por atrás por atrás no estoy viendo a nadie pero sinceramente tengo bastante miedo de que entren por la puta cara vale tenemos una persona ok estamos solo en las escaleras azules ok vale tenemos también el foce aquí arriba los atacantes han encontrado una bomba defiéndanla flusters me voy me voy me voy mala es el palo pasa no estaba en maletas el pavo justo estaba el pavo en maletas escondido la verdad llego tío me lo que me llevo rápido al cermet y esta pavo va a estar empanadísima y no me la voy a y me la voy a hacer pero efe tío ay que mala que mala suerte la verdad yo tendría que haber ido a por la esta primero pero bueno iba a jugar muy escondida la verdad que no le ha hecho mal la cali sinceramente y en el momento que he matado al cermet pues sinceramente ha ido a saco a por mi y la verdad que lo ha hecho bien lo ha hecho bien escondiéndose ha jugado bien la verdad que no lo ha hecho mal sinceramente pero bueno bastante bastante bien me tendría que bueno me llego a llevar me llego a llevar a la as que estaba en azul y la ronda estaba hechísima la verdad porque era uno para uno y ya era pues 50-50 a ver que salía pero en el momento que perdón bueno la persona que estuviese en azul quien era la osa creo que era el cermet no se pero eso la verdad o la cali a lo mejor no tengo ni idea sinceramente pero bueno no me termina de gustar mucho la mira a punto rojo fíjate lo que te digo no me termina de gustar mucho la mira a punto rojo para el arma de Zorb pero bueno igualmente estamos probando amigos y amigas así que vamos a ver que pasa la verdad vamos a hacer exactamente lo mismo sinceramente vamos a hacer exactamente lo mismo a ver que pasa y vamos a ver que tal gente que podemos hacer para que el pavo es que el fuze estaba tocando mucho los huevos por eso he tenido que subir para arriba porque de verdad que estaba tocando bastante la polla sinceramente perfecto vamos a poner esto por aquí ok vamos a poner esto por acá y vas a poner alambres amigos han entrado antes por azul y por principal así que vamos a poner alambres por aquí y vamos a ver que hacemos va perfecto vamos a poner esto para acá perfecto ok y aquí faltan alambres no tengo más alambres uy se complica faltan alambres por aquí vale pero bueno vamos a mirar un poquito de cámara a ver que pasa mira está entrando la hielena por arriba la voy a espotear justo para que la pueda matar dispara la melusa y se la podía hacer por eso la está despoteando porque sabía que iba a romper la cámara pero estaba claro que el pavo sabes vale voy a aguantar aquí vale vale está intentando abrir toda zona de garaje ok perfecto vale no ha abierto el maverick ok vamos a aguantar nosotros aquí porque me pueden venir por escaleras también por azul ¿dónde es eso? que tengo miedo de que me estén aguantando aquí porque estoy escuchando cosas y como el sonido está hecho una mierda vale perfecto y hay otro en principal y hay otro en principal así que si piquea está muerto vale hay gente por atrás hay gente por atrás chavales se me han apagado los cascos no me lo puedo creer no me lo puedo creer que se hayan apagado ahora mismo los cascos gente voy a ponérmelos voy a poner vuelos se me han apagado los cascos gente ah ah se me han apagado los cascos no y no se pone ahora muerto eso un enemigo último atrás vale la verdad la verdad no se entera no se entera ni en medio ok no está el pavo vale nada por aquí ok ojo atrás eh vale está por atrás lo tengo es mío no no me lo ha pegado por atrás no me lo puedo creer que haya fallado ese uno para uno por dios me lo ha pegado el primero la verdad que yo le he fallado que mala suerte tío que mala suerte nada pero va el lesión para arriba vamos amigo lo tienes es tuya ojo 20 segundos lo tienes ya yo no haría ni no iría ni suisteando me lo iría me lo comería buena si señor chavales hostia me quedo sin batería en los cascos y menos mal que el pavo que estaba en principal no me estaba viendo menos mal que no me estaba viendo la verdad hostia puta es verdad que se me ha olvidado cargar los auriculares tío y los tengo completamente descargados tío bueno perfecto pues nada vamos a pegarnos una ruseada chavales vamos a pegarnos una ruseada a ver por donde podríamos ir vamos a pegarnos una ruseada desde abajo del todo desde garaje yo creo vamos a pegarnos una ruseada desde garaje yo creo desde abajo del todo vamos a subir por trofeo diría que es la mejor opción y vamos a ver que hacemos la verdad les diría de romear pero es que sinceramente me da bastante pereza escribir y sinceramente que hagan ellos lo que quieran que jueguen como les salga de los cojones la verdad así que perfecto por mi perfecto la verdad que de momento un 2-1 no está mal vamos a ver si ahora en ataque podemos zanjar perdón zancar iba a decir zanjar esta partida y vamos a ver que tal tío perfecto vamos allá a ver no están aquí abajo lógicamente van a estar arriba así que chavales lo que vamos a hacer va a ser dejar un drone en trofeo y vamos a ver que tal del diri me encanta ok vamos allá vamos allá chavales vamos a ver que podemos hacer ok de hecho podríamos entrar directamente por trofeo pero es que me parece algo bastante bastante arriesgado que te la juegues que te la juegues tanto para entrar por una ventana prefiero entrar por una puerta la verdad así que vamos a entrar por abajo del tri de hecho diría que hay una persona en trofeo o en cocina así que hay que llevar cuidado vamos a llevar cuidado también con el spam que está aquí arriba no hace nada perfecto ok ¿qué habría dentro de este? vale tengo una persona en esto ok vamos a ver la zona de garaje a ver si hay alguien diría que no ok perfecto vamos a dejar el drone ahí ok perfecto vamos voy a dar una vuelta bueno vamos a aguantar aquí nos vamos ya vamos a arruinar ya hemos hecho bastante ruido ese pago no era el que estaba abajo hay otro más ahora vamos a activarnos ya el silencio se viene chavales ¿eh? vamos a aguantar aquí no estaba al fondo brother de verdad es que el sonido me vuelve loco tienen una frost o algo porque he escuchado el arma de frost tío de verdad he escuchado el arma de frost y me ha vuelto loco diría que la frost está dentro de piano y la melusi está al fondo del todo que ha sido la que me ha matado ahora en principio la pueden tener son tres yo creo que no es complicado fíjate la frost estaba dentro de punto no estaba en piano yo la estaba escuchando a mi izquierda para que realmente veáis como está el sonido es una barbaridad la verdad es una completa barbaridad a ver si los chavales se la hacen yo creo que si ojo con esa melusi que está jugando a la exigo vale yo confío en los chavales yo confío en esta llana la verdad vamos ochi es tuya buen tiro eso es vamos tres parados melusi está al fondo del todo rotación vale dos parados la tienen tú vale de hecho pueden entrar exactamente y poder plantar ok la pueden ganar confío en ellos la tienen vamos pasillo amigo aguanta buena eso es me pusea vamos la tienes buena uy lo deja muy tocado es tuya te pusea para atrás no buena buena que buena si señor es que fijaos como está el sonido que yo pensaba hostia le viene por atrás y sabéis que es lo peor diría que hostia me pensaba que habíamos ganado pensaba que habíamos ganado ya diría que él también también se creía que le estaba puseando por atrás es que el sonido está muy mal de verdad lo digo el sonido está muy pero que muy mal le voy a decir al chaval buena se lo merece bastante 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 bien lo ha hecho vas a seguir jugando con noca amigos le voy a decir que buena tío buena hostia yo bueno da igual es que me da pereza escribir tío pero os lo juro es que sabéis que pasa que cuando escribo literalmente se me hace muy complicado comentar tío de verdad te lo digo se me hace muy complicado comentar de verdad y me siento muy no sé me siento muy xd sabes lo que te quiero decir pero te lo juro yo lo estaba escuchando todo el rato atrás tío yo me pensaba que le venía por atrás tío todo el rato sos pero no al final al final ha sido una pelea a muerte frente a frente y la verdad que la nomad se la ha hecho bastante bien tío perfecto muy buena vale está en la zona de abajo graje ahí ok pues podría borrusear por atrás podríamos meter un bus por atrás vamos a ver que tal tío ojo no ha escuchado el palo me ha visto no vamos a ver que pasa podríamos ir también por azul podríamos cambiar antes hemos hecho un pusheo por garaje ahora lo podríamos hacer por azul o algo ¿no? sí vamos a hacerlo vamos a hacerlo por azul vamos a acompañar a mis a mis amigos y vamos a ver que podemos hacer vale vale tenemos gente aquí tenemos gente en en futbolín tenemos gente aquí arriba en bíblio hay que llevar cuidado con esto no pueden salir vamos a dar voy a joderme vamos a dronear rápido y vamos a entrar hola voy a dar una puerta bueno ok Es una persona de arriba Es una persona de arriba, chavales No sé si el Vigil me va a jugar adhesivo Marta Valkiria Ojo, el Vigil ¡No! ¡No! ¡Mentira! ¡No! ¡No lo puedo creer! ¡Uy! ¡Uy! Un poco más y me salvan, eh Un poco más y la llana me salva, eh Con toda su polla ¡Qué bien lo ha hecho, eh! La llana un poco más y me salva el pavo ¡Gente! Espero que os haya gustado este vídeo La verdad que es un vídeo bastante, bastante entretenido Bastante gracioso La verdad que ha salido todo Así que una partida bastante, bastante buena Un placer para la gente que... Bueno, no sé si verán este vídeo Pero un placer La verdad que... Joder, muy buenos, chavales, sinceramente Muy majos Así que nada Un placer como siempre A vosotros también, chavales Ya sabéis que un like, una suscripción Se agradece muchísimo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao! ¡Adiós, adiós!